Esclarecido el robo de más de 900 toneladas de trigo valoradas en más de 240.000 euros. La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 57 y 42 años, acusados de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y robo con violencia en las cosas. El trigo fue sustraído de una empresa de mojados Valladolid y transformado en harina en Benavente, en Zamora. La colaboración ciudadana ha sido imprescindible para seguir el rastro del cereal que había pasado previamente por una empresa palentina. La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 57 y 42 años,